Bien, bienvenido, señor Martínez Aldama. Ha terminado usted su intervención haciendo una pregunta que no sé si era retórica o no, que era casi una súplica. ¿Por qué no puede el sector privado gestionar gran parte del sistema de pensiones, el sistema de ahorro privado? Y a lo largo de su intervención usted ha hecho también alusión a los planes de pensiones y a los fondos de inversión como instrumentos óptimos de ahorro a largo plazo. Y también ha hecho una alusión y ha presentado una lámina en la que planteaba la composición de la cartera de activos financieros en España en comparación con otros países europeos, y donde se ponía de manifiesto que solo el 15% del ahorro financiero estaba ubicado en fondos de pensiones y fondos de inversión. Claro, esas preguntas así hechas pudiera parecer que tienen una respuesta inexplicable, pero es que hay una respuesta que lo explica. Supongo que usted conoce el estudio sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones en España del año 2000-2015, donde nos dice que la rentabilidad media anual del IBEX entre el año 2000, diciembre 2000 y diciembre de 2015 fue del 4,62%. La rentabilidad media de los bonos del Estado a 15 años, es decir, comprar un bono del Estado y no hacer nada más que guardarlo, fue del 5,40, y que la rentabilidad de los fondos de pensiones fue del 1,58%. Algo puede que explique. De los 322 fondos con más de 15 años, solo dos superaron la rentabilidad del IBEX y solo uno superó la rentabilidad de los bonos del Estado. Es más, 47 fondos tuvieron rentabilidad promedio negativa. Y no solo en un caso, sino que en todos los distintos tipos de fondos que componen la clasificación con la que ustedes operan, las de renta variable mixta, 81 fondos, la rentabilidad promedio fue de 1,40, la renta variable con 64 fondos fue de 0,59, la renta fija mixta con 119 fondos fue de 2,05, la renta fija a largo plazo, 30 fondos fue de 2,28, la renta fija a corto plazo, 27 fondos fue de 1,60 y los fondos garantizados, un fondo garantizado fue de 3,27 y eso al promedio de 1,58. Yo creo que un inversor que descubre que la rentabilidad de los fondos de inversión es tan baja como la que ustedes plantean, pues se encuentra otros instrumentos de ahorro a medio y largo plazo bastante más rentables para su ahorro que lo que está ofreciendo ahora aquí. Además, no hay ningún tipo de correlación entre el tamaño del fondo, el número del patrimonio y la rentabilidad, y tampoco la existe entre el número de partícipes, que sean más o menos, y la rentabilidad. Por otro lado, nos encontramos con las comisiones. Usted ha hablado de las comisiones como un ejercicio de transparencia, las explícitas, luego las implícitas no aparecen, pero las comisiones explícitas de gestión, de depósito, de suscripción y de reembolso, en el 36% de los fondos, las comisiones fueron entre el 2 y el 2,5% del patrimonio. Y en el 24% se anduvo entre el 1,5 y el 2% del patrimonio aportado. Es decir, que se comían un bocado curioso de la aportación. Ha insistido mucho en que la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería enviar, y no solo poner a disposición, sino enviar cuál es la pensión estimada en estos momentos de un pensionista a futuro. Pero, sin embargo, la mayor parte de los fondos que pertenecen a su asociación no muestran ni hacen un ejercicio de transparencia con lo que se llama la gestión activa. Es decir, las compras y ventas de activos para cambiar la cartera que determinan o no la rentabilidad del mismo. Es decir, un inversor que compra una cartera y no la mueve puede tener la misma rentabilidad de un fondo. Y lo que aporta el fondo es una mayor, se supone, un mayor conocimiento del medio, del contexto, que permite ir modificando la composición de la cartera y manteniendo la rentabilidad estimada, cosa que a un inversor privado, que, por cierto, no tiene beneficios fiscales que tiene el fondo, le supondría. ¿Por qué no hace el mismo ejercicio de demanda de transparencia con esa gestión activa? Así sabremos hasta qué punto esa profesionalidad a la que usted aludía la capacidad de diversificación del riesgo y la profesionalidad en la gestión pues es efectiva o no. Porque si los gestores dan como consecuencia que la gestión activa va en detrimento de la rentabilidad de los partícipes en el fondo, pues nos encontraríamos también con mayor capacidad de decidir dónde se encuentran los mejores gestores para poder invertir o no en ese fondo de transparencia. Si reclamamos transparencia, hagamos un ejercicio de reciprocidad. Y hay otro elemento que también resulta curioso, y es que se han hecho varios estudios donde se comparaba, por ejemplo, y tiene que ver con la profesionalidad en la gestión del fondo y, por lo tanto, los rendimientos del fondo, donde se comparaban la rentabilidad que se podrían obtener determinados grupos aleatorios de inversores con la inversión de los fondos de inversión, claro. La rentabilidad de los fondos de inversión, perdón. De hecho, hay uno de Fernández Hacín, del año 2014, donde se compara la rentabilidad que podrían obtener 248 alumnos de colegio entre 6 y 17 años con la rentabilidad de los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Supongamos que ha sido la suerte, pero los alumnos obtuvieron una rentabilidad media del 5% o 5%, la rentabilidad media de los fondos de pensiones de renta variable fue del 34% y la rentabilidad media de los fondos de inversión fue del 71%. Llamativo, ¿no? Que dupliquen de una forma, ya te digo, que puede ser la suerte, que fue ese día que, en lugar de someterse a este ejercicio y a este experimento, podían haber metido la bonoloto y hubiera sido un resultado mucho más, hubiera sido su día de suerte. Pero es llamativo que determinados experimentos que se han realizado también fuera de nuestro país, en muchos casos, den lugar a este tipo de resultados anómalos. Y, por último, el que usted se queja, me imagino con razón, en relación a los intereses corporativos que defiende, de las reformas que se han ido produciendo en los últimos años. Pero es que es ampliamente conocido que las aportaciones a los fondos de pensiones en este país se utilizan como un mecanismo de optimización fiscal, que es un eufemismo para no llamar pagar menos impuestos, que es lo que, de alguna manera, se ha ido tratando de subsanar, pero que no ha sido completamente subsanado en los últimos años. Por todo ello, mi pregunta es, ¿no cree que su pregunta a por qué no puede el sector privado gestionar esos fondos ya viene respondida desde casa? Muchas gracias. Gracias.